Lo que pretende es la investidura y no tiene escrúpulos en este sentido. Y si puede ser a final de año, pues mejor que mejor. Y lo que tendría que hacer es apoyar nuestra ley, nuestras instituciones. Esta mañana la ministra portavoz, Isabel Celá, en la comparecencia después del Consejo de Ministros, insistía todavía con ese optimismo de que a ver mejor antes de final de año y eso que la han asateado a preguntas relacionadas con cuestiones jurídicas. Eso es, y que preveían que el resultado de la sentencia pudiera ser este. Bueno, pues entonces que eviten esa manipulación mediática tan tremenda que está habiendo y por parte de estos partidos separatistas y que muestren su apoyo a nuestras instituciones y que preserve la unidad de España, que desde luego eso no es lo que está haciendo. Carlos.